Oscar Zambrano hizo oficial su llegada al Hull City, lo que se rumoraba así su realidad. En la Liga de Quito firma por una temporada su fichaje al equipo inglés. El joven llega tras ser figura desde la cantera de los salvos hasta destacar en el primer equipo. Zambrano ya había sido visto en las gradas de los últimos encuentros del Hull City, equipo que se encuentra en la Championship de Inglaterra. Hasta podría ser su oportunidad de oro en demostrar de qué está hecho y ser convocado por Sebastián Becachéz a la tricolor. La hipótesis está promesa y que le vaya de lo mejor en Europa. Seguro que van a ver al mejor Moisés que han visto. El Chelsea felicitó al niño Amoy por haber cumplido su primer año en el cuadro inglés. El ecuatoriano si bien no encajó en el equipo de buenas a primeras, ya ha empezado a tener partidos realmente buenos durante la anterior temporada de la Premier League. Inclusive, en alguno fue catalogado el mejor jugador del cotejo. En la actualidad, en un nuevo cuerpo técnico que encabeza Maresca, espera ganarse el puesto y poder seguir sosteniendo este nivel que es habitual en él cuando viste la camiseta de la selección ecuatoriana. El niño Amoy se encuentra optimista y en sus redes sociales da a notar su emoción de volver a iniciar otra temporada con la camiseta de los Blue. Vamos niño Amoy, tu país te quiere ver triunfando en el equipo de Londres. La hipótesis es tu referente, Caicedo. Déjame saber en los comentarios joyas, ¿tienes altas expectativas ahora que Amoy es un jugador totalmente adaptado al equipo?